¿Qué pasa con el impuesto al cheque? No como presidente, porque la gente está muy molesta con el gobierno. Entonces, estamos cumpliendo con lo que nosotros dijimos en campaña, que es restablecer el federalismo en la Argentina. El otro tema es que ya votación tras votación, los acuerdos son complejos, nadie tiene amplia mayoría, pero también vamos a rechazar el DNU para utilizar las reservas del Banco Central. Y el gobierno que ayer festejaba, porque ahora se va a ver una discusión por ley, es lo que le estamos diciendo hace tres meses. O sea que no veo, la oposición está logrando cosas, aunque evidentemente es una situación... ¿Ustedes van a acompañar a Berna o no? No, no. La coalición cívica quiere rediscutir el presupuesto nacional, que a solo tres meses de comenzado este año, el presupuesto 2010 ya no tiene nada que ver con lo que se votó. Una vez que quede claro cuáles son las necesidades del gobierno nacional, el pago de la deuda y las necesidades de las provincias, nosotros vamos a hacer nuestras propuestas para ver cómo se financian esos déficits. Pero no le vamos a dar un cheque en blanco al gobierno para que ahora agarre las reservas y esas reservas se usen para el plan político de Néstor Kirchner, que es gobernar hasta el 2020, que no es lo que quieren los argentinos. Ese cheque en blanco no lo vamos a dar.